¡Suscríbete al canal! 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 Vale, venga Otra Ultra Ball ¡Vamos, Moltres, por Dios! ¡Captúrate! ¡Joder, es que ni siquiera se mueve! Se despertó, buah Me voy a obligar a usarle Voy a usar un Elixir Voy a usar un Elixir, yo creo Porque es mucho mejor dormirle Que paralizarle, ¿eh? Dormirle tiene un 2 por De... Para poder capturarle y paralizarle es 1.5 Así que es mejor, es un 50% más potente A ver, ¿dónde está? Lo que yo quiero, lo que yo quiero ¿Dónde está? Ether máximo Venga, Ether máximo mismo Esto debería usarlo para la... Para la Liga Pokémon, pero bueno Ya veremos en la Liga Pokémon el que uso Porque me estoy quedando aquí sin Ethers ni sin Elixires Y no me mola nada quedarme sin eso, la verdad Vamos con Bostezo Vale, ahí está Venga Captúrate Me cago en la cone, ¿eh? Vale, duérmete Muy bien Venga, me quedan 7 ¡Vamos, por Dios, Moltres! ¡Captúrate! ¡No, joder! Me cago en la cona ¿Hax? Venga, ven conmigo, Hax Hace muchos episodios que no te hablo Hax, ven conmigo Que seguro que estás un poco enfadado conmigo Me he levantado de la mesa y todo De la silla, perdón A ver, Hax, ven conmigo A ver, Fola Por Dios, que es que llevo unos 4 episodios sin estar contigo Por eso no he capturado a Moltres todavía ¡A ver! ¡Vamos, Hax, eh! ¡Vamos! Me va a ser duro de roer Hax, no me toques la polla, Hax, eh No me la toques, por Dios Que ya me la toca a quien tú sabes Y no quiero que me la toques ¡Uno! ¡No! Quiero, quiero contar yo, Fola Quiero contar yo ¿Quieres contar tú? Pues venga, si quieres contar, cuenta tú ¡No! ¡Me cago en la cona, Hax! ¡Ja, ja, 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 ja! Me cago en tu puta madre, Hax Así te lo digo Acabas de gastar un puto Ether Para que se debilite mi Edo Y no tengo ningún puto a revivir Vete a tomar por culo, Hax Vete a tomar por culo Me cago en la puta En fin Voy gente Onda Onda trueno Onda trueno con muy gente Vaya, por Dios Lo que quita ese lanzallamas ¡Vamos, Ultra Ball! Cuenta tú, cuenta tú Hax No quieres contar ¿No quiere contar? ¡Vamos! ¡Vamos, Hax! ¡Cuenta! ¡No! ¡Joder, la hostia! ¿Ultra Ball? Me cago en la puta, tío Es que ni siquiera se mueve Pesteando paralizado ¿En serio? O sea, puta vida, tete ¡Puta vida, tete! Vamos con Fenris Ultra Ball ¡Vamos! ¡Dios! ¿Me va a obligar a usar la Master Ball? O sea, ¿en serio? No tengo ya ninguna Ultra Ball O sea, serían Super Balls Y eso es, uff Bastante peor Luego en la Kona ¿Uno? No, es imposible Así va a ser imposible A ver Moltres Por el amor de Dios ¡Uno! ¡Joder! Venga Cuenta tú, Hax Sí, es que quiero contar yo, coño Joder, Hax Por tímelo, coño Super Ball Venga, cuenta tú, Hax Cuenta Uno Dos Tres Y cuatro ¡Joder, Hax! Si lo sé antes te aviso Me cago en la Kona Eres el puto Dios, coño Si es que ya lo sé Soy el puto Dios de los Hax Me cago en la Kona, eh Me cago en la Kona Pues ya está capturado este Moltres Gracias a Hax No gracias a mí Sino que gracias a Hax Y a ver el nombre que le ponemos a este ¡Hombretón! Vamos a ver quién se lleva Este A ver quién se lleva esto Vamos a ver Se va a llamar Virus Rex Virus Rex Se llamará este Moltres Y así se llamará Virus Rex Nombre súper raro Pero ahí está Por Dios Qué puto LOL, eh Lo de los Hax Virus Rex Ahí está Ahí está Virus Rex fue mirado al PC Por lo menos mal, eh Por lo menos no he usado Lo que pensaba que tenía que usar La verdad Pero bueno Vamos a escapar de aquí Haciendo vuelos Que me la suda la verdad Me la suda lo que viene siendo Bastante Y vamos en el Ferry Porque no hay manera de ir A Isla Secunda Si no es en Fenry En Fenry se iba a decir Si no es en Ferry Así que nada Vamos por ahí Y ya está Vamos a curar nuestros Pokés Y ya tenemos a Moltres Bueno, por lo menos Ya tenemos uno de los legendarios Cosa que está fenomenal Eh, ¿Cómo curo ya mis Pokés? Aquí no hay ningún centro Pokémon ¿Por aquí? Eh, ah sí Por aquí, por aquí Kona Vale, pues venga Vamos a curar nuestros Pokés Y vamos a ir a Isla Secunda Vamos a ver Esta parte del juego No ha recordado para nada Que Moltres estaba ahí Cuando Moltres estaba En la puta calle Victoria ¿No? Eso es que no No lo sé Pero vale En fin Perfecto O sea, mejor Mejor que mejor Vaya, o sea Mejor que mejor Vale, vámonos Vamos por aquí Eh, supongo que será En Fenry En Fenris Joder En Ferry por aquí, ¿no? Sí, venga Llevame Isla Secunda Eh, todos a bordo del Sur Camarbelos 2 Y ya está Venga, va Todos por ahí Vamos Vale, ya estamos por aquí A ver Por aquí mejor Isla Secunda ¿Qué esto es? Peligro Fuerte Fuerte Rápidos Queda terminantemente prohibido Pescar y bañarse Vale, un centro Pokémon Y poquito más, ¿no? A ver Eh, esta es la de la hierba a revivir Puede ser A ver ¿Qué tienes? Bah, puta mierda Si no tienes nada ¿Pero cómo quieres que te compres Si no tienes una puta mierda? Ese tipo de ahí Vino de Ciudad de Zelona Para instalarse aquí Monté una tienda Con su hermano pequeño Me parece a mí Que no sabía En lo que se metía Pues no Porque no va a vender Una mierda Lo siento ¿Esto qué es? Recreativos Ah, vale Es por aquí Pues venga Vamos por aquí A ver ¿Qué me cuentas? ¿Dónde se ha metido Pedrita hoy? Oh, Pedrita Oh, Pedrita Madre mía, Pedrita Ya venís lo de Pedrita Me cago en la cona Siempre me trae la comida a tiempo Pero hoy Oye Sí Tú ¿Conoces a Pedrita? ¿La has visto por algún sitio? No tengo ni idea De dónde se habrá metido Pero tarda un montón Él no es una moneda de niña Espero que no le haya pasado nada Pero le ha Como le haya pasado algo a mi Pedrita Por favor Ayuda a buscarla Iré a esa islatera A ver si está Eh ¡Oh! Y estos son los recreativos Por favor ¡Qué birria! No se supone que hemos quedado aquí ¿Dónde está la gente? Eh, tú ¿Hay otra islatera por ahí ¿O es que esta es la única? Vaya empanada mental que tienes, chaval Esto es Isla Secunda Eso, ¿quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No me lo dices Juego, ¿quién habla? Por Dios Anda, pone en marcha la moto y tira Eh, vale Eh, me he leído con tanta isla ¿En serio? ¿Será posible? El gamberro ese me ha rayado el suelo Y ya está ¿Y ese gamberro? Pues no sé Pero hay que ir a Islatera A ver ¿Quién es Pedrita? ¿Eh? ¿Quién es Pedrita? Me cago en la cona Eso no quiero hacerlo en este episodio Me gustaría ceñirme con un episodio Para eso Básicamente Lo siento En este momento no se puede jugar a nada En serio Vete a tomar por culo Pues nada Tenemos que ir a Islatera Entonces Pero bueno Primero vamos a visitar Todas las casas de aquí De Isla Secunda A ver Soy el Ah, mira El tutor de movimientos Pues muchas gracias Ajá Soy experto en setas Es experto en setas Qué mal suena eso Por Dios Es experto en setas Por Dios Seguro que tiene los ojos ahí Como platos Boin, boin ¿Has probado el juego de los saltos? Los Pokémon no Que pueden participar Boin, boin Algunos dan saltos Y otros dan saltos ¿Lo sabías, boin, boin? ¿En serio? ¿Qué juego es ese? Me cago en la cona ¿Tú qué? Hay una señora que vive En una casita en el cabo Es un poco desconcertante Le tira los tejos a los Pokémon ¿En serio? Es Zofilia Pokefocilia O como se quiera llamar No tengo corte Me gustaría saber Qué objeto es ese Si alguien lo sabe Que lo deja aquí abajo En los comentarios Por favore A ver La chica del cabo ¿Dónde está? Cabo extremo A ver ¿Tú qué? ¿Que tira los tejos a los Pokémon O qué me cuentas? ¿Qué me cuentas tú? A ver Madre mía Si es una fantasmórica O como se diga He perfeccionado El último movimiento De este tipo Bueno Y ahora ¿A quién se lo enseño? ¿Ese Jolteon tuyo? No, no, no Me he equivocado Seguro que es Joel Segurísimo que es Joel Estoy 100% seguro Y no se lo voy a enseñar A ver Ese Blasto es tuyo Anda Es este Este es el Pokémon Míralo Hidrocañón A ver Vamos a ver Hidrocañón es como hiperrayo Pero de tipo agua ¿Vale? Y yo que sé tío Es que no me Vamos a ver Pensemos Pensemos Hidrocañón es un muy buen ataque Pero Tiene solamente 5 pps Surf tiene 15 Tiene 90 de precisión Y aparte Te inmoviliza Durante un turno Surf no te inmoviliza Tiene 100 o 95 de potencia 95 Por lo tanto Surf en teoría Es más fuerte que Hidrocañón Nada más tiene más pps Por lo tanto Hidrocañón no lo quiero No sé Es que no No quiero Lo siento Pero no quiero Eh sí Quiero dejar de aprender Vale Hasta luego ¿Cómo que no? No me lo puedo creer Y ya está Esta no es lo que hacía Zofilia Pero qué tipo de Zofilia No sé Vamos por aquí No tengo cascada todavía No Seguro que hay un objeto Seguro que hay un objeto ¿No? ¿En serio? Pues me ha troleado el juego Pues nada Vámonos No hay nada más que hacer por aquí ¿Verdad? Me gustaría saber Qué objeto es ese de ahí Así que Coño Es que me pica la puta curiosidad Así que Vamos a enseñárselo ¿Quién tenía corte? ¿Miaud? Puede ser Puf No me acuerdo ¿Dustrio? ¿Qué? Los servicios habituales del PC No están disponibles Es verdad Me cago en la cona Me cago en la cona Pues no puedo saber Qué corte es ese Me cago en la puta Pues nada Vamos a Islatera Que es la última isla Y a ver Qué es lo que nos cuenta Esta gente Eh ¿Dónde vamos? Mierda Me he equivocado de lugar Creo Me he equivocado Me cago en la cona Ah Ah A Islatera Lleva a Islatera Venga coño En el sur Camarbelos Chu Ahí está Islatera Muy bien Es la más grande creo Pero un montón de malotes Wow A ver ¿Es la más grande o no es la más grande? A ver ¿Vamos a ver el mapa? Ah Sí, sí Es la más grande Pero de lejos Fijaos Bueno Esta también es grande Por el tipo del monte Ascuas Con Moltres Pero fijaos en esto Islatera Puente Unión Y Bosque Valla En el Bosque Valla Supongo que el episodio siguiente Es súper épico el Bosque Valla Ya lo veréis Ya lo veréis Eh señora Déjese caer Y denos algo de espacio En serio No robéis a las señoras Por Dios Que no Señora que me cuentas Ah Pero ¿Qué quieres? Voy a llamar a la policía Por Dios Qué malotes ¿Tú qué? Que quiero hablar contigo Por Dios Que quiero hablar contigo Joder Federación Motorista de Canto Rum Rum Mi moto no es muy potente Por eso hago los ruidos yo mismo Jajajaja ¿En serio? ¿Y esto qué? ¿Tú qué? Eh ¿Qué tal? ¿Qué hago aquí? Pues estoy buscando oro Cuando consigue una fortuna Me compré una casita en Canto ¿En serio? En el piso 12 Antes de la rocamadre Hay diamante ¿Vale? Venga Hasta luego chico Vale Vámonos Isla Tera Estamos aquí Está lleno de motoristas Esta puta isla Isla familiar para familiares Jajajaja Jajajaja Qué chiste Por Dios Me parto el culo Ah Madre mía Por Dios ¿Eres tú el jefe? Acanto ahora mismo Eh Que yo acabo de llegar colega No entiendo por qué te pones tan borde Menuda bienvenida majo Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos Y se ha pasado un pelín Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia Me dejas a cuadros Pero si aquí se aburran hasta las piedras Deberíais estar agradecidos de que hayamos dado vidilla A este muermo de isla Pero bueno Si insistes en que nos vayamos Grrr Seis unos cobardes Seis unos pesados Y ya está Supongo que tendré que luchar con todos ellos Y me da una pereza bastante enorme ¿Esto qué? ¿A que no hay nadie? ¿En serio? ¿Esto qué es? Hay rocas raras Y gemas Vale, este debe ser el pokémoníaco ese del cablo En isla Tera Debe estar ahí Pero vale Tengo a todos mis pokés curados, ¿verdad? Más que nada por la lucha y eso Vamos a poner a... A Executor el primero, venga Y venga, va ¿Qué pasa? Pero, ¿qué miras? Nunca te han dicho que no se debe mirar tan descaradamente a nadie ¿Quieres algo o qué? Sí, quiero algo Eh, quiero algo Me cago en la cona Eh, eres muy valiente Pero vas a salir perdiendo Venga, vamos Luchemos, pues Un cofin Con psíquico deberé de matarle de un golpe Y cofin o lo grimer o lo que sea Pero psíquico hace mucha pupita Ahí está Ala, hasta luego Que no se te ocurra reírte Venga, vamos a luchar con todos Vamos con... No, reflejo no, hostia Psíquico Ahí está Fuera Muy bien Y ya está Venga, siguiente Tengo que luchar con todos ¿En serio? Nada, es que esto es tuís Coño, reflejo No Psíquico, por Dios Ahí está El movimiento del 38 Perfecto Ah, venga, siguiente Muy bien Venga, va Ah, me mereces el jefe Calvo Guille Que tiene un Wisin al 39 Habéis visto qué gordete era, eh Era un súper gordo Vamos con psíquico Y ya está ese Wisin fuera Un Mook Vamos con psíquico Y... Uf, cuidado ese envenenamiento Pero nada, está debilitado Vale, hasta luego Ya está He ganado, ¿no? I win, ¿no? Mira, ya me tienes harto Nos piramos Y ya está Vale A tomar por culo Ala, que sé que te lo pases muy bien A este petardo de isla Y se van todos Perfecto Perfecto Vamos a curar a nuestros pokés Porque está bastante regular Mi equipo Bueno, mi equipo no Sino... Mi... Mi executor, perdón Vamos a curarlos Y... A ver qué nos cuenta La gente a la que hemos salvado A ver qué nos cuentan A ver, ¿tú qué? Muchas gracias La gentuza de esa revolucionada El personal Anda, tus pokémons están heridos Por mi culpa Oh, me doy un restaurador En serio Dame dinero No me des un restaurador Que lo puedo comprar en la tienda Tienes unos pokémons espectaculares Muy bien Eh, que no, coño Sería estupendo Que alguien como tú Viviera aquí Espero que te quedes un tiempo Al menos ¿Cómo? ¿Que estás buscando a Pedrita? Pedrita se fue en dirección Al puente Unión Hace un rato ¿Y tú qué? ¿Esta quién es? ¿Yo? No, yo no soy Pedrita Yo creo que se ha ido Al bosque y vaya Se dedica a recoger vallas Para hacer la comida Y ya está Madre mía Pedrita Pedrita, Pedrita ¿Dónde estará Pedrita? ¿Dónde estará Pedrita? En fin, chicos Espero que os haya gustado este episodio Pues vamos a dejarlo por aquí Minuto 20 de vídeo Así que nada Episodio bastante completito Hemos capturado a Moltres Gracias a Haxx De nada Y venga, chicos Espero que os haya gustado este episodio Como os digo Podéis dejar un like Un comentario Todo, todo lo que queráis Y venga, chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!